En el portal de tu ausencia Tus ojos veía repletos de amor Ojos que a mí me miraron Y me hicieron entender Que la vida es una rueda Que va dando vueltas hasta penecer Que la vida es una rueda Que va dando vueltas hasta penecer Un pajarillo un día Su libertad perdió Porque por cinco reales Un señor alto se lo llevó Porque por cinco reales Un señor alto se lo llevó Y en su presidio revolotea Buscando alivio, buscando paz Pero en su faula Tiene esperanza Que alguno rompa Su esclavitud Pero en su faula Tiene esperanza Que alguno rompa Su esclavitud Cuando por las tardes Muy juntitos Nos vamos al mar Tu risa contagiosa Es alicio que me hace soñar Por eso cuando veo Las palmeras vibrando por ti Miro al cielo de mis luchas Y el volcán escucha Tu caracolear Miro al cielo de mis luchas Y el volcán escucha Tu caracolear En la playa fiebra el sol Pero le traes con sonrisa Y las horas muy sumisas Por la ventaja de su flor Y las horas muy sumisas Por la ventaja de su flor Sol, arena y tentación Tu silueta se aparece Y en el horizonte crece El huracán de tu amor Y en el horizonte crece El huracán de tu amor